Música ¿Quién fue Gregorio Lezama para tener el nombre de uno de los parques más importantes de la ciudad autónoma de Buenos Aires? Vení, que te lo voy a contar Música Antes de meternos de lleno en quién fue Gregorio Lezama, tenemos que hablar de los hermanos Reina Fé Ellos fueron quienes cargaron con la acusación de haber matado al caudillo Facundo Quiroga ¿Recuerdan de aquel libro Civilización y Barbarie o Facundo escrito por Sarmiento? La cuestión es que si bien en el juicio que le habían hecho en Córdoba salieron inocentes por falta de mérito, lo que se llama hoy en día falta de mérito En su momento Juan Manuel de Rosas ordenó un nuevo juicio y la horca los esperaba Uno de estos cuatro hermanos murió un par de días antes que la horca los condenara Otros dos definitivamente fueron a la horca y un cuarto se terminó escapando pero dos años más tarde también murió Lo que importa es que estos hermanos tenían un montón de campos Campos que obviamente al ser de personas que habían fallecido y que además no descansaban en paz Bajaron mucho su valor, en aquel momento estaba la superstición que comprar campos de personas que habían fallecido y que además no descansaban en paz No era un buen augurio Aquí es donde aparece entonces la figura de Gregorio Lezama Era un comerciante salteño que con muy poca plata terminó comprando todos los campos y también los animales que habían quedado de los Reinafe Algo que obviamente aprovechó y al tiempo comenzó a hacer fortunas Al comenzar a tener tanto dinero el comerciante empezó a realizar acciones de caridad y también se dedicó a la filantropía Esto le permitió ingresar a los círculos más exclusivos de Buenos Aires y allí conoció a quien luego fue su esposa Hablamos de María Carolina de Alzaga Ellos se casaron y tuvieron un hijo pero al poco tiempo María Carolina falleció Entonces Gregorio Lezama decidió dejarle el hijo que había tenido junto con María Carolina a su hermana Ángela de Alzaga Al tiempo el marido de Ángela también fallece y ellos dos contraen matrimonio Era muy común en aquella época que un hacendado se casara con la hermana de su esposa cuando ésta falleciera Así es como entonces Gregorio Lezama y Ángela Alzaga terminaron estando juntos Con la plata que había hecho Gregorio Lezama compra los campos donde hoy se encuentra Plaza Lezama Y aquí se construyó un zoológico privado Tenía una gran variedad de plantas y que de hecho le envió a Sarmiento y Avellaneda Un montón de las variedades de plantas que había aquí para cuando ellos estaban reformando La casa de Juan Manuel de Rosas ubicada en pleno Palermo Gregorio no era un tipo que se metiera mucho en las cuestiones sociales No iba mucho a fiestas sino que más bien era un tipo tranquilo que pasaba mayormente su vida en su casa Y en esa tranquilidad en 1889 fallece Gregorio Lezama Y Ángela de Alzaga cinco años más tarde decide venderle estas tierras a la Municipalidad de Buenos Aires Por un muy bajo costo Sin embargo las dos condiciones que le ponía Ángela de Alzaga Que dicho sea de paso se quedó con otras ocho propiedades Era que la Municipalidad le permitiera vivir dos años más en esta mansión sin cobrarle ningún impuesto Y que al parque se le pusiera el nombre de Gregorio Lezama Su ex cuñado y su ex marido Dejame en los comentarios si conocías la historia de Gregorio Y también contame si te gustan estas particulares historias de los distintos puntos del país